Estoy aquí en el comienzo de esta carrera, esta tecnicatura, aquí en Picún Leofú. La verdad que es una experiencia única, es algo histórico, porque siempre quisimos tener algo así para la localidad de Piedra de Alay, la Santa Tomás, Picún Leofú, y es algo que se concretó y la verdad que lo estamos viviendo con mucha alegría, con mucha emoción y transmitirle a los jóvenes que sí se puede, que podemos seguir adelante y solamente tomar el compromiso y seguir adelante para poder mostrarle a nuestros hijos, a nuestros nietos que se puede, si queremos hay mucho futuro por delante y muchísimas gracias a las autoridades porque hicieron realidad este sueño que teníamos muchos pobladores, yo que soy oriunda de Piedra de Alay, para mí es algo histórico, así que lo vivo con mucho gusto.